Si usted me ha enamorado, yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, si entiendo estoy por usted Y quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace y le nace del corazón